¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Quiero que os centréis, me escuchéis y le deis al botón de like lo más rápido posible. Vamos a hablar de información que tenemos de primera hora, de última hora. Información, me estoy poniendo hasta nervioso, sobre Dragon Ball Xenoverse 2, este DLC 11 y el futuro de la saga, ¿vale? Esta información me viene de partners, los partners son los que tienen contrato con Bandai y juegan, bueno pues están dentro de la empresa y saben lo que pasa, lo que se mueve, lo que se organiza dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, Xenoverse 2 lleva 4 años ofreciendo contenido, no sé por qué hago así, 4 años ofreciendo contenido. Ese juego de Dragon Ball, pues bueno, pues que más tiempo ha dado soporte. Hemos tenido actualizaciones gratuitas, hemos tenido DLCs, hemos tenido un montón de cosas. Como ya sabéis se ha anunciado y lo hemos filtrado aquí en el canal, el DLC número 11 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero la cosa va más allá. La cosa va más allá porque ya sabéis que en este DLC 11 vamos a tener a la Kaioshin del Tiempo, en la cual vamos a poder jugar como personaje jugable. Se espera que se revelen más cositas. Tenemos la ropa de Broly, la armadura de la parte de arriba y la peluca de Broly, ¿vale? De la película de Dragon Ball Super Broly. También tenemos la ropa de la Kaioshin del Tiempo, Kaioshin del Tiempo como personaje jugable, como ya hemos dicho. Y pues bueno, pues la gente se está preguntando qué es lo que pasa con el Xenoverse 3. De momento, pues bueno, pues tenemos este DLC. En las próximas semanas se darán más noticias, más informaciones. Como ya sabéis, mañana día 23, según el tuit de Burkall, va a haber algún anuncio respecto a los juegos de Dragon Ball, respecto a Dragon Ball en general. Como ya sabéis, estamos pasando todos por una etapa un poco difícil, como es el coronavirus. Y el E3, pues se ha cancelado y no se va a celebrar. Y algunas de las compañías, pues han decidido hacer live streams en directo para, pues, enseñar su material, sus videojuegos. ¿Qué es lo que pasa con Dragon Ball, con Bandai? Pues que no todas las compañías van a presentar cosas y realmente este año no se sabe qué es lo que va a pasar con el futuro de los juegos de Dragon Ball. De momento tenemos el DLC 2 del Kakarot. Hemos supuesto a Goku Ultra Instinto en el Fighter. Y el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse está bien y es algo que vamos a tener todos aquí en el canal. Pero falta revelar un gran juego. Lo que nos lleva a pensar siempre, todos los fans durante estos años, en canales grandes americanos y en canales como este, que es español, acerca de la posibilidad de el Dragon Ball Xenoverse 3. Y aquí se ha generado, pues, en algunos momentos mucho odio, mucho hate, en otros momentos no tanto. La gente desea el Dragon Ball Xenoverse 3. Y, esta es mi opinión, sacar un Dragon Ball Xenoverse 3, no sacar un Xenoverse 3 después de dar tanto soporte al 2, al 1, no tiene mucho sentido. No sabemos cuál será el siguiente juego de Dragon Ball. De hecho, grandes youtubers como RhymeStyle y un montón de youtubers están hablando ya sobre la posibilidad del Xenoverse 3. No saben lo que va a pasar, de momento se descarga, se descarta, perdón, el Dragon Ball Xenoverse 3 a corto plazo, pero es curioso porque siguen dando contenido al Xenoverse 2. Vamos a ir ya por el DLC número 11, llevamos 4 años de soporte al Xenoverse 2. Y, si no hubiese un Xenoverse 3 o la continuación de la saga, no tendría mucho sentido, ahora vais a entenderme, que Dragon Ball Xenoverse 2 vaya a pasar a Xbox Series X y PlayStation 5. Se quedarían en la 2, cerrarían el proyecto y anunciarían un nuevo juego de Dragon Ball. Realmente no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿vale, gente? No lo sabemos, yo no lo tengo claro, no sé qué es lo que va a pasar con el Dragon Ball. No sé si va a haber un Xenoverse 3 o no, yo creo y espero que sí, porque si no, no actualizarían tanto los Xenoverse y todas estas historias. Yo espero y quiero creer que sí, pero habrá que esperar a que sea la fecha tipo del E3 y todo eso. Como ya digo, los youtubers grandes están empezando a hablar de la posibilidad del Xenoverse 3. Aquí ya lo comentamos hace tiempo en el canal, hoy hablamos sobre el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2. El futuro de Dragon Ball Xenoverse 2 es muy sencillo. Vamos a pasar a una nueva generación de consolas donde el juego va a estar también en PlayStation 5. Y Xbox Series X, con lo cual, ahí pasa algo, ¿no? Ahí hay algo que dices, uff, vale, vale, duro. Estamos duros, pero, 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 ¿qué pasa aquí? La gente pide mucho el Xenoverse 3, no se nos concede. Hay grandes juegos de Dragon Ball, Xenoverse 1, Xenoverse 2, Fighter, Kakarot. Juegos que la verdad es que han mejorado la comunidad de Dragon Ball, pero nosotros queremos seguir jugando a este gran juego como es el Xenoverse, ¿no? Y queremos que salga el Dragon Ball Xenoverse 3. Vamos a ver si sale el juego finalmente o si no, pues bueno, pues nos hemos quedado sin juego. Y tendremos que disfrutar del 2 y los DLCs. La verdad es que 11 DLCs ya empiezan a ser pesados, pero a mí como jugador del Xenoverse me encanta jugarlos, los DLCs, me encanta y lo traeremos aquí en el canal. Para finalizar el vídeo me gustaría deciros, gente, que mi opinión yo creo que van a anunciar algo sobre Dragon Ball. No sé si este año, porque este año está un poco mal, pero yo creo que de la cara al año que viene anunciarán algo. No sé si será el Xenoverse 3. No sé si nos llevaremos de aquí un mes una sorpresa. No tengo ni idea. El día 23, mañana, se supone que hay una gran revelación. Eso ponía en el Twitter de Burkall, una persona que filtra muchas cosas de Dragon Ball. No tiene por qué ser el Xenoverse 3, puede ser otra cosa. Y Rami Stahl ya está hablando sobre esta posibilidad. Deciros, chicos, que es un placer estar aquí y acompañaros, que me acompañéis en esta aventura. Que esta noche estaremos lo más seguro que en Dragon Ball Xenoverse 2 o Kakarot en mi canal de Twitch. Podéis seguirme y podemos darle un par de partidas bastante guapas. Y yo me despido. Pero ya sabéis que vamos a tener personalizaciones de los personajes como Bills, Gogeta y todo eso en la personalización. Las van a ampliar en este DLC número 11. Con lo cual eso está muy bien. La personalización se encuentra aquí. Y podéis personalizar los colores, los ataques y las cositas de muchos de los personajes. Y vamos a ver cómo acaba en Dragon Ball Xenoverse 2. Porque la verdad es que creo que es el juego de Dragon Ball al que más soporte han dado. Cuatro años. Realmente es increíble el trabajo que hace Lanko Bandai con este gran juego. Contenido del DLC 11. El futuro de Dragon Ball Xenoverse. Yo creo que el 11 podría ser el último DLC. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que lo deis al botón de like. Y mañana a lo mejor os traigo alguna curiosidad de Wizz. Ayer subí un vídeo de Dragon Ball Legends. Que podéis entrar a verlo. Y nada chicos, yo me despido. Mi nombre es Mark. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola Saiyan. Aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante. Porque necesito tu ayuda. La ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot? Al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch. Donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita. Y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!